Señor Ángela, destripando el peje sapo, se abre y le da bien, entonces Señor Ángela Bueno amigos, hoy una receta de cocina, que muchas veces no es, se ve mucho por el tipo de especimen que representa, pero el sabor de este lo hace uno de los manjares de los caldillos, estoy hablando del peje sapo que es un pescado de roca que tiene una particularidad que se pega en las rocas del mar con una especie de ventosa y es ahí donde los pescadores de orilla o mariscadores lo cazan, hace mucho tiempo grabé un peje sapero y ahí nos contaba cómo se sacaban, así que los dejo con eso. O sea esta pega aventurera, aventurera y peligrosa a la vez, va a empezar una varilla de unos 6 a 7 metros, delgada, liviana, un alambre acerado, un anzuelo del 3 porque es pinchador el anzuelo del 3, claro, lo principal es el pulso, porque si tú no tenís pulso y tenís lo mejor que tengáis en alma, si no sabéis dispararlo, y esto es fácil, esta cuestión se compra un anzuelo, un alambre acerado de medio metro, un metro más o menos y le daría 6 metros, 7 metros, de repente te la escapa, de repente lo pinces y todo es como dijera habilidad, y tenís que tener buen pulso cuando te vas a ir, total que es un poco difícil si ah, porque de repente un tumbo grande no te deja acercarte o si es muy grande y ahora es otra cosa, tenís que ser táctico para poder pisar piedra y no resbalarte, y estar listo como va a pescar el pequesapo, porque si a la hora que te caís, te voy a ir a dar un conchazo y no alcanzaste a pescar pequesapo y te voy a ir a hacer tumbo, y en fin, unas cosas así. Bueno, volvemos a la receta de la señora Ángela, mi suegra, la que sabe cocinar este pez, que es un manjar para los que gustamos de sabores un poco más exóticos y de esos sabores intensos. Los dejo con esta receta y los dejamos con la experta. Se hace necesaria la ventosa, esa es la ventosa donde se agarra el pequesapo. Es como una ventosa. Igual es su ciencia pelar, ¿no? No es tanto la ciencia, sino que lo duro. Que a donde come distintos tipos de moluscos venía con una lapa adentro, miren. Esa es parte de su dieta, dos lapas, miren. Comen de todo esto. Comen cositas de roca, moluscos. Este caldillo de pequesapo se lo entregué. Ya está el pequesapo, ahora a la olla. Listo el pequesapo, ahora a la olla. El pequesapo es un pescado que suciona en las rocas. Y los pescadores la sacan con una especie de gancho. Ahí la Deni con la señora Ángela haciéndolo, caldillo de pequesapo, a la olla. Ya está seccionado en cuatro porque obviamente somos cuatro comensales. Pero si fueran seis y se va dividiendo en las distintas cantidades de personas que hay. ¿Por qué es bueno consumir este pescado, señora Ángela, pequesapo? Es que es sabroso. Yo no lo estoy haciendo porque obviamente no lo sé hacer y la señora Ángela desperta. Y la Deni ha recibido el traspaso del caldillo de pequesapo. Pimiento, zanahoria, ajo y papitas también parecidas. Ya, primero se echa a calentar y una base de oliva. Ajo. Zanahoria. Pimiento. Pimiento. Zanahoria. Y cebollita. Muy bien, Aymar. ¿Qué será? Ahí le va a preguntar a ella porque es el traspaso de... De cómo va a hacer el caldillo. Orégano. Orégano. Y un poquito de... Comida. Pimiento. Pimiento. Y un poquito de... Pimiento. 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 Sal. Cabo. Ese que sapo. Uuuh, cabrón. Ni les cuento el aroma aquí. Y les cuento el aroma Mientras la Deni se come la producción que es pebre ¿Estás probando? ¿Te cachamos? ¿Cómo estás? Super bien Ya, luego que estamos soltando el olivor se le echa agüita La etapa para el terremoto del 2010 se quebró de esta ollita pero con esta funciona Y ahí se va a dejar que los líquidos suelten del pecesapo Vamos a esperar entonces al olivor Ni les cuento el aroma, les cuento al tiro que esto no fue programado porque obviamente la señora Angela y la Deni fueron a comprar pescado para... Para frito Para frito Pero no se hace siempre este el pecesapo porque no hay... No hay normalmente pero hoy día se encontraron con eso así que... ¿Usted de donde aprendió esta receta señora Angela? Con mi hermano, mi marido, él no lo sabía hacer, él lo hacía así El esposo de ella era pescador y por eso tenían la... La opción de tener este tipo de piezas diferentes porque normalmente no se ven... Antes no los consumían para vender pero hoy día sí Sí También lleva papá Papá Como caldillo con griego Es más grueso el caldo del pecesapo Sí Queda como rojizo porque pescado toma el color rojo Ah, y además hoy día vamos a... Vamos a maridar este caldillito Tenemos un Riesling de Viña Casa Marín Así que lo vamos a poner al refrigerador para que... Lo marinemos con eso el... El caldillo pecesapo Para los que no saben Esto está quedando muy bueno Además estas griegas son de... Fomaire Seguimos para compartirla ahí, está soltando casi el herbo Señora Angela y el... Lo que hemos visto más o menos es una preparación real Todo lo que ustedes han visto en tiempo es lo que más o menos se demora Poco, poquita Sí, se demora poco Ya después pasamos un ratito y el pescado se va poniendo... Un rojito ¿Es con poco tiempo está señora Angela? Sí Por eso es un gran rato Ideal que esté cocido Y así De al punto Ahora Va a echar la papita Y cuanto el libor Cuando suelte el libor Sí Está hirviendo la cosita Está hirviendo la cosa ¿Qué hizo ahora, señor Ángela? Probe la papa que está lista, está lista ¿Ya? ¿Quiere decir que ya está ok? La acabamos, sí ¿Y el vino? El vino lo echamos aquí El vino Ahora, ¿qué va a hacer, señor Ángela? ¿Va a servir los... ¿El plato de crea? ¿Oye, usted dice que hasta el cuero se come esto? Sí Papita El cuero es como como es un tacho El cuero es chanchulín cocido ¿Ya? Ya, chiquillos Voy a probar Vamos La olla está calentita Y voy a probar ahí Voy a probar el caldo primero A ver y contarles cómo está Se sienten todos los sabores Voy a probar el pescado Esta es la cabeza que me pasaron Esta es la cabeza que me pasaron Es... Es como cartílago Su esqueleto Miren Miren Miren, es como... ¿Ven? Son como... Es como una estructura cartilagosa Voy a probar primero el cuero Porque mi hijo es la serangela que se comía con cuero Ahora el cuero Ahí está el cuero Ahí está el cuero Rico es cartilagoso Es como para las que... No sé si han sentido la textura de un cuero de chancho Cuando están comiendo el arroyado O cosas así Pero esto es mucho más blando ¿Qué podría ser? Es mucho más blandito Es como... Una grasa mucho más blanda Pero con sabor a... A un pescadito Ahora este es carne Parte de la alesta Parte de la ventosa A donde se junta Vamos a ver Es muy parecida a la... La carne como a la del... Blanquillo Para los que han comido pescado cabrilla Como esa onda ¿Pescado de roca? Sí Así que está... Y el caldo es rojo Exquisito Y además el caldo queda pero... Rojito, mire Es rosado Rico Me gustó No... No hay nada extraño Una sensación rica de comer un pescado diferente Así que... Totalmente recomendado Un 7 para la silla de ángela Ay, no le eché ni una Ya, Deni, probando Un chalo Está exquisito Bueno, le quiere que más o menos calculaba Que podría ser este Riesling Que... Está ladito ya Y lo vamos a ver Para maridarlo con... Con este caldillo pequesapo Riesling de Viña Marín Porque caldillo sin vino No es caldillo Oh, está rico Ahora vamos a atacar con la colita Miren ese cuero Esto pasó hoy Y pasó y íbamos a hacer otra cosa Pero pasó y había que grabar Salud Y adentro Bueno amigos Prueben el caldillo de pequesapo Porque estuvo increíble El sabor es intenso El sabor... La carne es muy... Muy rica en blanda El cuero que tiene el pequesapo También es muy sabroso Así que lo invito a probarlo No es un pescado que se vea comúnmente en las caletas Pero cuando lo vean por ahí Cómprenlo y hagan esta receta Porque se van a acordar de mí Se van a acordar Así que lo invito una vez más Para que se suscriban a mi canal Y obviamente después volvemos con otro videíto Para acompañarlos Saludos